Continuando con el curso de DIVE en este vídeo vamos a aprender a utilizar lo que es sección especial muy bien lo primero que tenemos que entender es cuándo utilizar esta sección especial vamos a ver un ejemplo bueno aquí tengo un ejemplo en el cual puedes ver este diseño te explico en qué consiste este ejemplo bueno lo primero que podemos ver este diseño está dividido en dos columnas podemos ver aquí desde la mitad hacia la izquierda y de la mitad hacia la derecha podemos ver acá hay dos columnas bueno y en cada columna podemos ver también elementos en este caso serían módulos ahora en este apartado es decir desde el medio hacia el lado izquierda podemos ver otras columnas y debajo de esas dos columnas podemos ver otra columna pero en la parte derecha podemos ver esa misma columna está continuando hacia abajo este diseño puede que se te presente y estoy seguro que se va a presentarse en tus proyectos o ya sea de tus clientes o en la empresa que tú estás trabajando te van a decirte que lo realices este mismo diseño ahora si vamos aquí podemos realizar este diseño con lo que es sección regular es posible pero no vamos a lograr algo parecido como estamos viendo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo voy a agregar aquí una sección voy a hacer clic acá y luego pues voy a elegir lo que es sección regular y aquí pues voy a elegir algo parecido por ejemplo acá me aparece de la mitad una columna muy grande y de aquí pues me aparece dos columnas entonces tendría que buscar aquí a ver voy a ver algunos de los diseños bueno en este caso me serviría este diseño pues tiene algo parecido bueno entonces voy a elegir y luego me dice que aquí voy a agregar otro módulo en este caso pues voy a agregar módulo anuncio después aquí voy a agregar otra vez el módulo anuncio pero antes de eso voy a cerrar esta ventana de configuración entonces voy a duplicar este módulo y luego voy a arrastrar aquí después voy a duplicar este módulo y luego pues voy a arrastrar al siguiente columna muy bien entonces yo puedo ver que si he logrado con lo que es con sección regular este mismo diseño pero si te das cuenta que la columna derecha este apartado podemos ver que continúa hasta más abajo mientras que la columna izquierda termina aquí y luego pues tengo que agregar otro módulo bueno en este caso como lo hago bueno sería que debajo de estos dos tendría que añadir otra fila verdad pero aquí no me permite bueno porque porque estoy utilizando lo que es sección regular ahora aquí es donde yo puedo utilizar lo que es sección especial estoy seguro que la sección especial me va a ayudar a poder lograr este objetivo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agregar lo que es sección especial entonces para eso pues voy a hacer clic en este botón azul y luego voy a elegir bueno aquí tengo varios modelos varios diseños para que yo pueda escoger bueno en este caso pues voy a elegir lo que es el primero después voy a ir acá que es lo que me pide pues tengo que lograr algo parecido entonces lo que voy a hacer aquí es en la primera columna voy a agregar una fila con dos columnas entonces elijo esto después me va a pedir que agregue este un módulo en este caso pues voy a agregar lo que es módulo anuncio y esto voy a cerrar después voy a duplicar este módulo y luego voy a arrastrar aquí de la misma forma este módulo voy a duplicar y luego voy a arrastrar a esta columna y luego pues puedo ver que está parecido a la parte superior pero en este caso pues puedo ver que el texto de aquí continúa entonces lo que voy a hacer es duplicar este texto entonces voy a ingresar aquí voy a hacer clic acá ahora donde dice contenido cuerpo este texto pues voy a copiar y luego pues voy a pegar es decir voy a agregar más texto para poder realizar algo parecido del diseño que tengo como ejemplo muy bien entonces voy a guardar ahora sí puedo ver que el texto continúa hasta más abajo ahora aquí en el diseño me dice que debajo de estos dos columnas tengo que agregar una nueva columna entonces aquí sí puedo lograr este diseño ¿cómo lo hago? bueno vengo acá a la parte inferior pues aquí aparece no este no es voy a venir a la parte inferior bueno esto era me confundí entonces lo que voy a hacer es duplicar este texto voy a ir acá en el control c lo voy a copiar acá control v control v y control v muy bien ahora sí aquí ya tengo algo parecido y esto pues me encuentro en sección especial muy bien entonces para poder añadir debajo de estas dos columnas una sola columna entonces tengo que hacer clic acá y voy a agregar una fila con una sola columna también puedo agregar con tres columnas muy bien entonces en este caso solamente voy a agregar esto ahora voy a añadir el módulo anuncio para poder similar ese ejemplo que tengo muy bien entonces con esta sección especial he logrado algo parecido a lo que está aquí muy bien entonces de esa forma tú puedes utilizar lo que es sección especial y estoy seguro que va a haber ocasiones en el cual vas a necesitar diseños complejos y en este caso pues vamos a utilizar lo que es sección especial muy bien entonces ahora lo que vamos a ver aquí es nosotros podemos duplicar lo que es el sección especial también podemos arrastrar igual que sección regular que más podemos duplicar y también podemos guardar como una copia en la biblioteca del tema divi después podemos ir acá donde dice ajustes hago clic acá aquí yo puedo dar algunos ajustes es decir puedo personalizar a toda esta sección especial por ejemplo puedo añadir un color de fondo voy a elegir en este caso a ver este color te da cuenta que afecta a todo el contenido que tiene esta sección especial y que más puedo hacerlo dentro de diseño aquí puedo encontrar por ejemplo aquí hay diseño separador tamaño separación bordes sombra de la caja filtros y transformación y animación bueno todas estas opciones vamos a ver cuando vamos a conocer los módulos porque son parecidos y son similares estas opciones y podemos utilizar lo que es en las secciones regulares especial y también en sección ancho completo muy bien entonces eso sería todo y conmigo nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!